Buenas tardes, apoderados. Les doy la bienvenida a nuestra cuarta reunión correspondiente al primer semestre. Esta reunión se va a realizar esta vez por intermedio de una cápsula informativa en la cual daremos a conocer informaciones generales de nuestro establecimiento y la forma de trabajo que estamos llevando a cabo. Vamos a hablar sobre los procesos evaluativos. ¿Cómo se está evaluando dentro del establecimiento? De dos maneras, son la sumativa y la formativa. Las evaluaciones sumativas son las que se aplican luego de un conjunto de aprendizaje correspondiente a una unidad o al término de ella, considerando los contenidos tratados durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, para ir verificando los resultados que vamos obteniendo de ello. A ver, esta evaluación sumativa, cuando nosotros pasamos diversos contenidos, se realiza una evaluación la cual lleva una nota inmediatamente al libro. En cambio, la evaluación formativa es la que estamos usando para ir monitoreando y acompañando el aprendizaje de los estudiantes. Esto no refiere solo un instrumento, sino que es un conjunto de herramientas y estrategias que van siendo utilizadas por los docentes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo de evaluación formativa es en la asignatura del lenguaje, es cuando estamos ocupando los dictados de las consonantes que se van realizando durante algunas clases con previo aviso. Por ejemplo, en matemáticas también estamos trabajando con diversos tickets y actividades evaluadas en clase. Todas estas evaluaciones van a través de un concepto, los cuales después son pasados a una calificación y estas se van juntando para obtener solamente una nota. Los conceptos de estas evaluaciones, ya sean sumativa o formativa, son equivalentes a una tabla que tiene un concepto y una escala numérica. Tenemos el muy bueno con concepto MB con la escala numérica de un 6 a un 7. Está el bueno con un concepto B de la escala numérica de 5 a 5 a 9. Está suficiente con el concepto S la escala numérica de 4 a 4 a 9. Insuficiente con el concepto I de la escala numérica de 2 a 3 a 9. Cada uno de estos conceptos van acompañados de una descripción a cada uno de los estudiante una vez que son retroalimentado. Esta planilla que tenemos acá es la que usamos dentro de la institución, pero es modificada para utilizarla en los primeros y segundos fásicos, como por ejemplo, has logrado todo lo que esperábamos, felicitaciones por tu trabajo en el muy bueno. En el muy bueno es modificado con un mensaje y dándole a conocer al niño que sí puede, sí puede seguir logrando y puede llegar al objetivo del aprendizaje. En el suficiente se va a entender a los niños que podemos seguir trabajando juntos y en el insuficiente que necesita hacer un esfuerzo extra y se le dice que la profesora confía en que puede lograr los aprendizajes, siempre incentivándolo de forma positiva. Por eso es que son cambiadas algunas partes de las descripciones. Dentro de la red de contenido, esta es la que se les envía mensualmente a ustedes para saber qué tipo de evaluaciones vamos a realizar, las indicaciones, las descripciones y las fechas de aplicación. Cada una de las asignaturas las tenemos acá en el cuadro. Acá tenemos lenguaje, matemática, ciencia y luego les mostraré historia, inglés y arte. Cada vez que haya una evaluación, estas van descritas acá en el cuadro y cuando no hay evaluación la asignatura igual va ubicada en el cuadro pero con la descripción de no se aplica evaluación. Cuando diga no se aplica evaluación es porque no va a haber durante ese mes. Cada asignatura tiene una descripción que por ejemplo acá tenemos evaluaciones escritas, en el caso del lenguaje y matemática y en ciencias tenemos un formulario Google. En los contenidos, lo que se va a pasar para que ustedes puedan ir repasando antes de la evaluación, tenemos las fechas de aplicaciones, que en el caso de nosotros los primeros básicos, los niños se les entrega un día a las 13 horas y las devoluciones al día siguiente hasta las 20 horas. No hay más posibilidades de entregar las evaluaciones más tarde. Y es lo mismo que se hiciera la evaluación de forma presencial que se realiza solamente en un día. En este caso los niños como son más pequeños, entendemos el trabajo de los padres, les damos un poquito más de tiempo. Pero los demás cursos todos entregan durante un día. Tenemos acá en el caso de ciencia que las indicaciones son diferentes a las de lenguaje y matemática en este mes de junio. Lenguaje y matemática van a trabajar a través de una evaluación escrita, la que deben de imprimir y una vez realizadas deben fotografiar y enviar por la plataforma Classroom. En cambio en ciencia tenemos aquí dentro de las indicaciones que es un formulario Google, el cual ustedes deben de pinchar un link que se les va a juntar y de esa forma ir contestando un formulario. En el caso de historia se va a trabajar este mes también con evaluación escrita inglés de la misma forma. Tienen que imprimir, luego desarrollar y enviar fotografía por Classroom. Se pide por favor que las evaluaciones sean desarrolladas de forma manual, con lápiz de mina, no a través del computador las que son escritas, ya que si se pide que la evaluación sea escrita es por algún objetivo en especial. Por ejemplo, ver la escritura del niño, si la desarrolló él, si él fue el que participó en la evaluación. Y esta forma no la podemos ver nosotros cuando ustedes realizan la evaluación a través del computador. No podemos verificar el trabajo del niño. Y tenemos arte que se va a trabajar en un trabajo práctico, valga la redundancia, de colores y líneas. Las indicaciones acá dicen que el día viernes se va a aplicar, se aplicará el día viernes. Y las indicaciones son de que es un trabajo que va a ser evaluado a través de la plataforma Zoom. O sea, cuando ellos estén en clase, la profesora va a ir observando y va a ir evaluando el trabajo que se está realizando. Tener en cuenta también que en algunas ocasiones la fecha, por diferentes motivos, se va modificando. Y esto siempre va avisado con anticipación a través de sus correos electrónicos. O también mediante la directiva por el grupo WhatsApp del curso. Requisitos para la promoción escolar. Este año van a haber requisitos para nuestra promoción escolar. Donde se va a considerar conjuntamente el logro de los objetivos de aprendizaje de cada una de las asignaturas. De acuerdo al plan de estudio priorizado. Recuerden que nosotros estamos trabajando con las priorizaciones curriculares. Por lo tanto, en ocasiones el texto de estudio no es utilizado completamente. Y nos vamos saltando algunas páginas. Ya que tenemos que ir, como se los dije anteriormente, priorizando el currículo. Respecto del logro de los objetivos, serán promovidos los estudiantes que aprueben todas las asignaturas. Los estudiantes que reprueben una asignatura y su promedio final anual sea como mínimo un 4,5. Incluyendo la asignatura no aprobada. Y se reprueben dos asignaturas y su promedio final anual sea como mínimo un 5. Incluyendo las asignaturas no aprobadas. Durante la semana siguiente se va a dar una semana que es llamada semana de ponerse al día. Esta semana es del 7 de junio al 11 de junio. El lunes siguiente. También lo hemos llamado como un descanso virtual. Ya que los alumnos no van a conectarse. Los alumnos que ya realizaron sus evaluaciones y que están al día van a tener una semana de descanso virtual y poder compartirlo en familia. Acá vamos a dar algunas especificaciones de este descanso virtual que es desde el 7 de junio al 11 de junio. ¿Por qué esta semana de descanso virtual? Se dio esta semana de descanso virtual porque al seguir en el contexto de encierro y el aislamiento social, el establecimiento visualiza la necesidad de gestionar acciones que mitiguen los efectos de la pandemia en la salud física y mental de las personas que componen esta institución y su familia. Ya estamos hablando de los papás, de la comunidad educativa, de los alumnos que necesitan un descanso. ¿Qué debo hacer durante esta semana de descanso virtual y de ponerme al día en mis tareas? Debo principalmente ponerme al día con las actividades pendientes en cada una de las asignaturas. Además podrán relajarse y disfrutar de sus pasatiempos favoritos. ¿Por qué? Porque hay algunos alumnos que están al día en todas sus actividades, ya sean evaluaciones formativas, sumativas, tareas y van a tener este tiempo esta semana para descansar completamente. En cambio los alumnos que deben aún evaluaciones y están pendientes van a tener que ponerse al día durante esta semana. Es importante también que sepan que la plataforma Classroom y el blog institucional va a seguir disponible para la revisión del material. Pueden ir enviando los trabajos atrasados a los profesores a través de la plataforma o como ellos les vayan indicando. Bueno, en esta instancia a mí me gustaría felicitarlos a ustedes como apoderados, ya que en las cuatro asignaturas principales, lenguaje, matemática, ciencia e historia, están con un 100% de sus evaluaciones y sus tareas enviadas. Solamente nos quedaría que el día viernes envíen su evaluación formativa que se subió el día de ayer a plataforma correspondiente a una línea de tiempo que tienen que realizar. También tener pendiente de que el día miércoles 9, dentro de la semana de descanso que van a tener los niños, el día miércoles 9, como es habitual, va a estar disponible el material correspondiente para la semana subsiguiente, que corresponde a la semana del 14 de junio. Ya, así que los papás estarán atentos a, como todos los días miércoles, revisar plataforma Classroom y Blog y ver el material que vamos a subir para los alumnos, para que los alumnos trabajen la semana del 14 de junio. Autocuidado. El autocuidado personal, físico y emocional es uno de los pilares fundamentales de nuestro bienestar. Los hábitos de autocuidado, cuidar nuestra salud, comer bien, hacer deporte, tener un espacio de cuidado personal o de disfrutar de actividades de ocio. Es por lo mismo que se les dio esta semanita a los niños y a los papás que han respondido completamente con sus tareas que van a tener esta semana para poder tomarse un gran y merecido descanso. Las cápsulas educativas que se van a subir durante la próxima semana, en la semana que tienen descanso virtual, se van a subir cápsulas educativas, las cuales ustedes pueden ir viendo que va a tratar sobre todo de los resúmenes de los contenidos ya pasados. Estos tienen fechas de cuándo van a estar en plataforma para que los papás los vayan subiendo y puedan ir repasando en el tiempo que ustedes quieran o ir viéndolo con los alumnos. Matemática y Arte se va a subir el día lunes 7 de junio. Lenguaje y Tecnología se subirá el día martes 8 de junio. Ciencias y Música se subirá el día miércoles 9 de junio. Historia y Religión se subirá el día jueves 10 de junio. Inglés y Educación Física se subirá el día viernes 11 de junio. Los reforzamientos se van a mantener en el mismo horario. Va a ser el único día que se van a tener que conectar los niños que solamente los que asisten a reforzamiento. El día viernes de 11.30 a 12.15 horas. Fechas importantes que tienen que tener en cuenta. La semana de ponerse al día que recién estábamos hablando o también llamada descanso virtual es del lunes 7 al viernes 11 de junio. Tenemos también el cierre semestral de calificaciones el día miércoles 30 de junio. Ese día tienen que estar todas las evaluaciones ya recibidas para poder hacer un cierre semestral. Entrega de informe semestral de notas se van a entregar el día miércoles 7 de julio. Jornada de evaluación del primer semestre y planificación del segundo semestre se realizará el día jueves 8 y viernes 9. Esto quiere decir que los alumnos solamente tienen clase hasta el día miércoles 7 de julio. Ya que el día jueves y día viernes los profesores deben realizar una jornada de evaluación del primer semestre. Las vacaciones de invierno su fecha es de el lunes 12 de julio al día viernes 23 de julio. Pero recordad que las clases son solo hasta el día miércoles. Ya la fecha de vacación acá se la estamos dando de acuerdo a los reglamentos que se dan y las fechas que son en general de todos los establecimientos. Vamos a mencionar algunas actividades destacadas del mes de mayo que se realizaron dentro del colegio. Como por ejemplo la vacunación de la influenza que estuvo de primero al quinto básico. Se realizó el día viernes 7 de mayo. También tuvimos el día del alumno. Realizado y celebrado el día martes 11 de mayo. Una tarde familiar que se realizaron el día viernes 14 de mayo. Donde participaron muchos de ustedes. También tuvimos el día internacional contra la discriminación de la orientación sexual e identidad de género. Realizada el 17 de mayo. Medio de la actividad física y salud. Día del patrimonio y combate naval de Quille. Estas son algunas de las actividades realizadas durante el mes de mayo. Esa sería la información, papás, que se les da en esta cuarta reunión. Ya casi finalizando nuestro primer semestre. Muchas gracias por la atención y por la participación de la escucha en esta cápsula informativa. Cualquier duda, cualquier consulta, la pueden hacer llegar a nuestro correo institucional. Y también a través de el WhatsApp de nuestra presidenta y nuestro grupo de curso. Que estén bien. Se les desea una feliz semana. Y estamos comunicándonos. Muchas gracias.